Aquellos besos que te di, jamás se borrarán de ti Porque has nacido para mí, y si he nacido para ti Aquellos besos que te di, serán la luz de tu vivir Cuando no estés cerca de mí, recordarás y llorarás Aquellos besos que te di Y aunque otros labios besarás, tú nunca, nunca olvidarás Aquellos besos que te di Aquellos besos que te di Será la luz de tu vivir Cuando no estés cerca de mí, recordarás y llorarás Aquellos besos que te di Y aunque otros labios besarás, tú nunca, nunca olvidarás Aquellos besos que te di Y aunque otros labios besarás, tú nunca, nunca olvidarás Aquellos besos que te di